Muy bien, muchísimas gracias muchachos. Vamos nosotros a hablar unos minutos sobre alguna de las declaraciones que hemos estado observando. El senador del PLD, Iván Lorenzo. En el día de ayer, él refería de que el partido de gobierno está dañado, está podrido, porque hay demasiados escándalos de corrupción o muchas destituciones. Quiero de manera textual pues que esté en pantalla. Él refería que la gente se pregunta qué está pasando en los diferentes ministerios donde ha habido destituciones, qué ha pasado en el Ministerio de la Juventud. Dice él, la gente se pregunta qué pasa en el gobierno de Luis Sabinader. Dice él, o sea, qué ha pasado en los ministerios de la Juventud. Y él responde que qué está pasando en el gobierno de Luis Sabinader por la cantidad de destituciones. Este mismo Iván Lorenzo, hace unos meses atrás, refirió que él espera que la justicia pues no sea en contra de un partido. Todos esperamos esto. Se supone que es una justicia que debe de actuar a favor del país y en contra de quienes hacen las cosas incorrectas. Eso es lo que nosotros esperamos. Pero a Iván Lorenzo se le olvida que el partido al cual él pertenece desconocía totalmente un accionar como el que observamos ahora. Yo he dicho en varias ocasiones, nosotros no estamos acostumbrados a ver destituciones en la manera y cantidad en que estamos observando. Esto manda un mensaje porque de alguna forma le dice a la gente, le dice a los funcionarios, si lo haces mal, vas para afuera. Si hay escándalos a tu alrededor, si me llega información de que estás haciendo un mal uso de los recursos, no estás haciendo lo que te compete en la institución en la cual te coloque a través de decreto y en los diferentes niveles, que es uno de los aspectos que más nos preocupa porque aparentemente no llegan al gobierno. El PRM está podrido. Ha sido incapaz de designar funcionarios honestos, dice él. Yo prefiero destacar, amigo Iván Lorenzo, que se está haciendo lo que nosotros esperamos que siempre se haya hecho o que se ha debido de hacer. ¿Qué es? Que si la gente hace las cosas incorrectas en las instituciones, sencillamente sean destituidos. Yo recuerdo que en gestiones pasadas se premiaban, se ponían presidentes de partido. Esos que desde la victoria decían que si no los sacaban iban a hablar. ¿Te he visto a Clés Monta? Quien fungió como presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Iván Lorenzo. Yo también recuerdo que aquí se hablaba de que por el rumor público se actuaría. Mandé un link amable, a ver si da el tiempo. Que por el rumor público se actuaría. Yo también recuerdo eso. Pero también recuerdo que se preguntaba sobre el tema de la corrupción. Y aquí lo que respondían era, ¿cuál corrupción? ¿Dónde está la corrupción? Sí, tengo los casos de la corrupción. También recuerdo a Lucía Medina, hermana del expresidente, decir que el FOMPED era la caja chica de Danilo Medina. Ella fue sincera. Y las generadoras, la EGI, Empresas Generadoras Eléctricas del país. Nada más sincero e inoportuno en estos momentos porque ha salido a relucir y recordarle al pueblo, a la ciudadanía, que al menos Lucía Medina sí sabía lo que pasaba con los recursos de instituciones como el FOMPED. Pero esa persona que ella citaba, que esa era su caja chica, no sabe de nada de lo que estaba pasando, ni sabía de nada. Miren qué irónico la vida. Hay una caja chica, que es mía, que esa es mi caja chica, pero yo no sé nada. Lo saben los demás, lo sabe mi hermana. Como ya lo establece en un discurso que voy a poner en unos segundos. Entonces, ante todo esto, yo pregunto si es lo más correcto, este tipo de referimientos, es correcto desde el punto de vista estratégico, de conveniencia, como político, claro que sí que lo puede hacer ahora. Te conviene hacer o emitir estos juicios, donde tú sabes, en la posición en que está tu partido. Vamos a escuchar, vamos a recordar más bien. Vamos a ponerlo en amplio, muchachos, y vamos a darle audio. Miren que estas dos instituciones, como bien lo ha dicho el presidente y lo ha reiterado, es la caja chica del presidente. Ellos se han convertido en darle la oportunidad de ser su caja chica, pero la llave parece que la tiene el presidente de la república. Miren que estas dos instituciones, como bien lo ha dicho el presidente y lo ha reiterado, es la caja chica del presidente. Ellos se han convertido en darle la oportunidad de ser su caja chica, pero la llave parece que la tiene el presidente de la república. Lucía Medina sí lo sabía, pero Danilo no lo sabía ni tenía conocimiento de que esa era su caja chica. Las empresas de hidroeléctrica del país y el Fomper. Poder hacer el SIM para saber que ahí se estaba tomando el dinero para todos los fines. Eso no es el ministerio público que lo está diciendo Lucía Medina. Claro. Eso no es el ministerio público. Estas son de las cosas que parece Iván Lorenzo no la sabe o deja de lado. O sea, el enfoque de él, como es lógico, como persona que pertenece al partido de la liberación dominicana y senador del mismo, él obvia todo ese aspecto que se está llevando de investigación documentadas en miles y miles de hojas en expediente. O sea, no estamos hablando de que Carolina lo está diciendo en un medio de comunicación. Estamos hablando de que hay una cantidad de documentación que establece todo lo que nosotros nunca pudimos imaginar que se estaba dando a nivel gubernamental. Pero como yo decía en las gestiones cuando estaba el gobierno pasado, ciego, sordo y mudo, porque ni le hablaba al pueblo, ni oía, ni veía. Y hoy se comprueba. Hoy se comprueba de que era ciego, sordo y mudo. Pero la gente cercana a él no lo estaba así. ¿Por qué? Porque vemos el beneficio de muchos de ellos que están hoy en proceso de investigación. Ah, que no son culpables y van para la justicia. Claro. Hasta que se demuestre lo contrario. Los miles de millones, o sea, no son 10, ni 5, ni un millón de pesos, que como quieras más, hasta 10 pesos que sean. Estamos hablando de un desfalco inimaginable por muchos de nosotros. Yo pregunto, ¿qué estarán pensando personas como este senador cuando hace este tipo de referimientos? O sea, ¿qué le llega a la cabeza? Por su mente, no pasa la información de lo que se está dando al momento en el partido al cual él pertenece. O sea, él no ve ni observa, ni emite un juicio de valor de los involucrados, ni de sus compañeros. O sea, él lo que le preocupa es, y ponemos la imagen, que es un grupo de delincuentes, de corruptos por el nivel de destituciones. Pero él no enfoca la parte de que al menos se hace el intento de que el que esté ahí, si cometió o hizo un acto ilegal, sencillamente se cancele. Iván Lorenzo no ve eso. Él ve que, ponemos la imagen, muchachos, para contextualizar. O sea, él lo que ve es que ahí es lo que hay un grupo de gente que está haciendo cosas malas. Pero él no ve el interés de búsqueda, de transparentar un poquito. ha sido incapaz de designar funcionarios. Ahora, el Estado se ha convertido en una especie de lugar en el que el que llega con intereses particulares y no a servir, sale descubierto. Pero él no ve ese enfoque, o sea, él no le da ese enfoque. De que el que hizo algo y se descubrió o le llegaron información al presidente. Parece, dices tú. es lo que parece. O sea, Iván Lorenzo no ve este aspecto de lo que se está dando en el plano gubernamental de cancelaciones por gente que cometió cosas irregulares. Es lo que ve que lo que designa son gente deshonesta. O sea, cómo nosotros ponemos la información o lo que está sucediendo si se quiere para favorecernos. Es lo natural. Ahora, mi amigo y a mucha gente que la vemos asumiendo posiciones, que yo creo que lo más correcto sería no decir nada o no hablar nada al respecto como lo está haciendo un Francisco Javier, como lo están haciendo importantes funcionarios y políticos de la pasada gestión que hacen, brillan por su ausencia en la palestra. Iniciaron con muchos aires. Pero hoy no dicen esta boca es mía. Creo que es lo más correcto. Y este va yo lo vi. Creo que es lo más correcto desde el punto de vista cuando tú tienes un huracán, un volcán a tu alrededor, hay muchas cosas que no caen bien. A propósito de la reunión que tenía el comité político para el lunes que se suspendió porque al menos yo no vi nada en los medios. Lo que vi que hubo una se dio. ¿Qué dijeron? Porque yo no, 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 no vi. Ok. Ante todo esto, nosotros entendemos que sencillamente gente como Iván y otros que están diciendo que Domínguez Brito representa la honestidad dentro del partido de la liberación dominicana y el candidato más potencial. Potable, potencial, con más facilidades de ganar en un proceso interno y en unas elecciones. Cuando tú hablas de honestidad, de transparencia, de pulcritud son palabras de mucho peso y siempre me llega a la mente la imagen de Domínguez Brito quemando la gorra del partido de la liberación dominicana por los niveles de corrupción y de poca transparencia que había en él mismo según él en esos momentos. el ex procurador de la república dominicana, ese que habla de justicia independiente que pertenece al comité político. Eso es justicia independiente desde el punto de vista de Domínguez Brito. donde hay tres poderes, él representaba a uno pero pertenece a un partido que fue quien lo puso en un determinado momento a llevar el tema de justicia. ¿Qué nivel de equilibrio tú puedes encontrar ahí? Ese es que engabetó el caso de Félix Bautista. Señores, nosotros estamos en la era de la información, o sea, un no alugar, un no alugar en los términos del derecho. Y no sé. Ese es uno de los puntos que se le puede evaluar a Domínguez Brito y que lo debe explicar en su momento, me imagino, pero nada que ver con un juicio y condenado. No sé si es el término, absuelto, está libre y con muchos millones absuelto, está libre y con muchos millones en sus cuentas. Entonces, ante todo esto, nosotros estamos donde la información está a la mano, donde ya un Iván, un Domínguez o cualquier otro no le puede venir a inventar a la gente. Porque con el Internet, con los paquetitos de 30 pesos, o sea, todo el mundo tiene información a la mano. el que no maneja las informaciones sencillamente no le interesa o no sigue estos temas. Por eso tienes que manejarse a nivel o en el plano político cuando le queremos decir una u otra cosa al pueblo. en estos momentos, en estos momentos donde la República Dominicana vive uno de los, valga la redundancia, uno de los momentos más interesantes, entendemos que puede haber un antes y un después en el plano de la justicia y lo veremos más adelante si solamente esto queda con una gestión del gobierno del PRM, si solo esto queda con sanciones a gente de otros partidos y que no estén en la justicia más allá de los tres o cuatro casos que tenemos de que todo el que cometió actos irregulares se le hagan sus expedientes. O sea, el tiempo lo va a determinar, el tiempo lo va a decir. Pero esos comentarios... Tú sabes lo que ha comentado Julito Jacín en uno de sus últimos programas. que Danilo Medina debía de entregarse a la justicia. Julito no fue. Dice él que todo lo que está pasando alrededor de la corrupción del gobierno de Danilo no debió haber pasado sin su aprobación. que se entregue a la justicia. No hay forma de que si lo encuentran culpable a los que están acusando de que Danilo Medina no tenga culpabilidad en eso. No hay forma. Bien. Entonces, cerrar diciendo muchachos. Sencillamente, bueno, el mensaje que da Danilo Medina es que a él no lo van a avergonzar. Que él prefiere recordar los logros del partido. No lo avergonza a nadie. No, el que no tiene no le da. Exacto. A mí me daría vergüenza tener mi familia, mi gente cercana, mi gente de confianza estar en la situación que está. Por lo menos vergüenza ajena si yo soy inocente. Sí. Entonces, ante todo esto, creo que muy desatinadas estos comentarios de este amigo senador y de otros tantos que vemos en el día a día que yo sinceramente pienso y en qué es que ellos tienen la mente, o sea, en qué está su cerebro cuando emiten estos juicios de valor sobre temas como ese. Por Dios. Gracias Carolina Medina por tu comentario.